Primero yo empecé con tres grandes ejes como prioridades del Estado que yo identifique o identificamos como equipo que era lo más urgente a resolver. Sanear las finanzas públicas, empezar a poner en orden el sistema educativo y hacerle frente con todos los problemas de inseguridad. En los tres hay avances importantes. En finanzas, las dos calificadoras, una de las dos o dos de las más importantes, nos dan Standard & Poor's de negativo a estable. HR Writing de estar borrados del mapa, ahora a alto valor crediticio. Y se empieza a reflejar en otros indicadores, sin cantar victoria, pero ya hay avances. Vamos hacia sanear, después de haber encontrado una deuda contingente de 13 mil 200 millones de pesos, un déficit para pagar la nómina magisterial de 5 mil 200 millones de pesos, una deuda institucionalizada de 18 mil millones de pesos. Eso ya lo redujimos, estamos superando el déficit y reestructuramos, estamos reestructurando la deuda pública, etc., etc. Eso va caminando con cifras alentadoras. En educación, que es sin duda un tema muy complejo, tenemos ya números que han cambiado ya los indicadores, en cobertura, en permanencia de los niños en la escuela y en abatimiento del rezago en adultos o jóvenes mayores de 15 años. En materia de seguridad pública, estamos construyendo todo el entramado institucional y además la inversión en tecnología y infraestructura para que muy pronto Michoacán tenga la fortaleza que requiere para hacerle frente a los retos que todavía permanecen en materia de seguridad. Pero hemos abatido todos los delitos, excepto en dos, homicidios y robo de vehículos. El resto, incluyendo el secuestro y la extorsión, les hemos pegado un derechito. Y donde más le hemos invertido es en salud, que hoy por hoy es otro mundo en salud, también sin cantar victoria, porque los servicios de salud estaban también en la ruina. Ahora hospitales nuevos, los 430 remodelados, los 27 en una cirugía mayor. Estamos, terminamos Zacapo, terminamos Pascuaro, arrancamos ya materno infantil en Uruapan y próximamente arrancaremos el general de Lázaro Cárdenas. La inversión productiva ha regresado a Michoacán. En lo que va del año van más de mil millones de dólares de empresas muy grandes, como Kimberly, como General Electric, como FedEx, por darte tres ejemplos. Y ahora con el gran anuncio que hace ArcelorMittal de mil millones de dólares de un jalón, como en una primera etapa, pues son muestras, una por un lado de confianza y de resultados que se empiezan a reflejar. Bien. Bueno, prácticamente estamos llegando al final de esta charla. Dos minutos, gobernador, para que compartas un mensaje con los michoacanos. Pues decirles a las michoacanas, michoacanos, que seguiré con el mismo ritmo, con el mismo compromiso, el mismo esfuerzo, toda la dedicación, toda la atención y esfuerzo que se requiera para que saquemos a Michoacán adelante. Este es un gran Estado, tiene un enorme potencial en todos los sentidos y en toda la expresión de la palabra. Tenemos todo para hacer de Michoacán un Estado, porque ya es grande, iba a decir un gran Estado, porque ya es un Estado grande, pero para hacer un Estado donde los que vivimos aquí tengamos condiciones adecuadas para ello, de bienestar, de salud, de educación, de trabajo, de empleo, de seguridad, de estabilidad, y que hagamos con esto un homenaje y un reconocimiento y honremos la memoria del gran Morelos de no descansar hasta que alcancemos la felicidad del hombre, que ese es al final del día el objetivo supremo. Y en eso estoy empeñado, ocupado y dedicado. No se resuelven las cosas de la noche a la mañana, porque son cosas que tienen ondas raíces y largo tiempo de descuido y descomposición, pero vamos avanzando por el camino correcto. Y estoy seguro que si bien no se acabarán los retos, en esta administración dejaremos sentadas las bases para la siguiente etapa de Michoacán. Y muchas gracias. De parte de los señores Laris, gobernador, gracias por esta charla. Gracias a ti, Víctor, y a la empresa, a las empresas, de verdad muy agradecido. Gracias a usted, amable radioescucha, lector, también quienes nos siguen a través del portal de noticias más consultado, que es mimorela.com, el diario más leído del mundo, Publimetro, y la cadena de radio más escuchada en Michoacán, por supuesto, Cadena Raza. Gracias, buena tarde. Estamos en problemas.